Hola, somos Watches GMT, comprimos y vendemos las Watches Luxury. Hoy queremos mostrarles un Chaumet. Este modelo es el Class 1, Reference 6-2-2, en estil de estil, con diamantes en el vasel y el dial. El tamaño de esta vea es de 33 mm y viene con un nuevo revés. La vea está en condición perfecta. Revisada y polizada. Nos ofrecemos 24 horas de entrega a toda Europa, también internacional, con servicio completo. Nos ofrecemos en WatchesGMT.com. Seguiremos las últimas noticias en Facebook y Instagram.